Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Las autoridades sanitarias de Barranca Bermeja han reportado de forma oficial que el pasado domingo 12 de septiembre no hubo personas fallecidas por la pandemia del COVID-19 en este distrito. Los contagios por su parte fueron cinco, los casos reportados en una mujer y cuatro hombres. En total, con ocho personas más recuperadas, son 80 los casos activos en Barranca Bermeja. De ellos, 27 se hallan en unidades de cuidados intensivos, 52 se encuentran hospitalizados y una persona se recupera en casa. En lo que va de la pandemia, desde marzo de 2020, la misma ha cobrado la vida de 825 personas en este distrito. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.